En un sitio ideal, aún por encontrar No hay necesidad de al mundo enfrentar Quiero un mundo en que no haya nadie más Tal vez yo no tenga el valor más dentro de mi corazón Lo sé, nos guiará el amor Todo sitio es mi hogar Si siempre estamos juntos Al fin brillará el sol Y yo te amaré Pues hoy te encontré Nos guiará el amor Yo sé mi temor Mas hoy comprendí No es malo el amor Y nunca tiene fin Brilla en tu mirar Un mundo feliz Y si comprendieran los demás La dicha que tu amor me da Sabrán Nos guiará el amor Todo sitio es nuestro hogar Estando siempre juntos Al fin Brillará el sol Pues hoy te encontré Y yo te amaré Nos guiará el amor Nos guiará el amor No sé No sé Nos guiará el amor Todo sitio es mi hogar Si siempre estamos juntos Al fin Al fin Al fin Brillará el sol Y yo te amaré Pues hoy te encontré Nos guiará el amor Sé que nos guiará el amor Nos guiará el amor Nos guiará el amor 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 Gracias por ver el video